La fuerte denuncia de Viviana Colmenero, de ganar Gran Hermano M. Viviana Colmenero se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando en sus redes sociales habló sobre la estafa que sufrió tras ganar su edición de Gran Hermano. Todo se dio cuando se comenzó a hablar sobre las presencias que hacen los ex participantes del programa. Fue entonces que la reconocida campeona lanzó sobre el tema, ahora que lo pienso. A mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata. Nunca sabré quiénes fueron los vivos hasta que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos, confesó a corazón abierto. Eso no fue todo porque decidió ir por más, se ve que tenía la autoestima tan baja. Que habiendo sido la protagonista de un reality que media 30 puntos. Siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público. Viviana Colmenero se mostró super furiosa en sus redes sociales y decidió dejar en claro que con el paso del tiempo se fue dando cuenta de varias situaciones que sufrió. Pero que en aquel entonces dejó pasar por alto dado que era chica y recién estaba comenzando con la fama. La serie de Gran Hermano en Netflix podría ser un éxito. Contada en tres partes paralelas. La industria, el público, y las personas que integran la casa y que pasa con sus vidas. Mientras los demás se regocijan, finalizó la campeona de Gran Hermano en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.